¿Usted está loco, hermano? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre que vamos a saltar una joyería? Tranquilo, Chalito, tranquilo, es fácil. Entramos, encañanamos al tipo y saqueamos todo en menos de lo que canta un gallo. No, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Fíjese, hermano, el tipo siempre cierra la joyería a la misma hora. Lo único que hay que hacer es caerle una hora antes. Hermano, es que nosotros simplemente hemos atracado a gente en la calle. Lo más grande que hemos hecho es atacar esa tienda de licores. Pero es que esto ya son palabras mayores. Precisamente por eso, Chalito. Hermano, adentro está la platica. Chalo, adentro están las joyas. ¿Usted se imagina cuánto puede llegar a costar ese botín? Fíjese por un momento en eso. Sí, hermano, pero es que estas cosas están conectadas con la policía. Bueno, ahí sí puede que tenga razón. Lo tengo, lo tengo, papá, lo tengo. Se me acaba de ocurrir una brillante idea. Ah, ¿qué va a ser? Papá, llegó el momento que saltemos a las grandes ligas. ¿Qué va a ser? Aquí la mañana se va a dar cuenta. ¿Quién es? Buenas. Don Augusto, por favor. Si hace lo que le decimos, no le va a pasar nada, mi señora. Tranquila. Cierra la puerta, Pablito. Silencio. ¿Quién era, mi amor? Don Augusto, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si nos colabora en todo lo que le vamos a pedir, no va a pasar nada, señor. Por favor, llévense lo que quiera, pero no nos vayan a hacer daño. Usted cállese, señora. Díganme qué quieren. ¿Hay alguien más en la casa? No. ¿Y la empleada? Ella salió temprano. Es su día de descanso. ¿Está seguro? Claro que sí. ¿Y su hija? ¿Dónde está su hija? Porque sabemos perfectamente que tiene una hija, señor. Ella salió. ¿Ah, sí? Ella salió. Mire, señor. La vimos sentar a la casa y hemos vigilado todo el día. Y ella de aquí no ha salido. Se lo juro. ¡Usted me cree imbécil! Mi esposo le está diciendo la verdad. ¿No le dije que se quedara callada? Chalito, vigílelos muy bien. Vigílelos muy bien. Voy a regresar la casa. ¡Pablito! Reíse acá abajo, mijo. Ya vuelvo, papá. Piras ahí, ¿no? De nada, de juegos sucios. Espero que estés diciendo la verdad. O si no, su hija la va a pasar muy mal. abre la puerta no me hagas tumbarlas mi amor me vas a hacer poner bravo y tú no quieres eso verdad listo 1 2 a ver a ver 1 2 3 por dónde estás te vas a hacer castigar hola hija por dios no empezamos muy mal don augusto muy mal no quieta escúcheme no nos haga nada por favor yo le doy lo que quiera llévese lo que quiera pero déjenlas tranquilas a ellas quieren porque a nosotros porque ya ya de tanta lloradera nena ya bueno señores vamos a hacer esta cuestión rápido para que todos salgamos ganando estamos está bien qué quiere que haga dígame eso está bien es muy inteligente señor ponga mucha atención a lo que le voy a decir usted se va a ir con alguno de nosotros para la joyería una vez allá en la joyería nos van a entregar todo lo que tengan traen el botín hasta acá hasta la casa me lo entregan nos vamos y ustedes se olvidan de nosotros cuento acabado mire yo tengo cosas de valor en la casa tengo dinero le puede servir por favor no 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 señor por dios pero por favor entiéndame señor estoy hablando en chino en qué estoy hablando señor entiéndame mire por lo que más quiera nosotros no vinimos a esta casa a irnos con chichiguas yo no puedo yo no puedo abrir un día domingo la joyería entiéndalo usted la gente se va a dar cuenta se van a enterar entiendo usted una cosa señor lo tenemos vigilado muy bien y sabemos perfectamente que abre la joyería y la sierra cuántas veces le da la gana no no hay festivo créamelo se lo juro no hay festivo no puedo abrirla no 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 muchachos no se pudo no se pudo con ese señor definitivamente con ese señor no se puede por las buenas créame créame por favor levántese por favor levántese por con la niña no se meta por favor con la niña no se meta que se levante nena pablito lleve a esta niña arriba porque este señor me está obligando a hacer una fiesta con sus mujercitas que por cierto están lo más de bonitas llévela 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 la niña no por favor con la niña no por favor la niña no lléveme más está bien lo hago lo que usted quiere que bien así es que se habla si ven muchachos como se le trabaja la mente a un señor de estos tan bonitico tan bien peinadito pablito usted se va con el señor hasta la joyería ni pilas que no se le ocurra hacer nada raro ninguna travesura porque de lo contrario mato a su familia bueno bueno en qué carro nos vamos en qué carro pues no va a ser en el carro en el que nos vinimos no se va en el carro del señor mi carro está en el taller bueno y cuál es el problema muchachos hay algún problema es mucho problema entonces no pueden llamar un taxi 2-1-1 qué sé yo no pueden llamarlo un taxi y las viejas ya se quedaron arriba tranquilas tranquilas y las dejó solas con quien más quería que las dejara o qué pero por lo menos las separó no qué creo que hiciera falta no se preocupe esas viejas están muertas de miedo no va a pasar mal ay chalo por dios usted es imbécil es tonto qué le pasa se imagina donde una de esas viejas se escape eso no va a pasar digo toño esto no está saliendo como nosotros queríamos pero por qué chalito por qué hasta ahora nada ha salido mal no es que nada ha salido bien desde el principio no se da cuenta Pablo se fue con este tipo y sin el pasamontañas usted qué cree que no le va a dar la descripción a la policía cuando nos vayamos no chalo por dios ya le expliqué otra vez con lo mismo mire cogemos el botín y nos vamos bien lejos de aquí pues bien lejos también lo va a buscar a uno la policía bueno entonces nos figuró hermano hay que matar a ese señor no se le ocurre decir eso o es pablito o es ese tipo decida voy a visitar a las niñas ya vuelvo ¿de quién es? creo que es de un amigo y me imagino que se puso a llamar el amigo cierto no yo no he llamado a nadie se lo juro no puede ser no puede ser no puede ser esto se acabó hermano esta niña llamó a la policía pero no hablamos le juro que yo le colgué a tiempo no dijimos nada lo juro sí se lo prometo ya me colgó el teléfono cuando yo le marqué sí entonces yo soy Spiderman pues créanos por favor esto se acabó ¿quién se va primero? espere, espere, espere hermano espere espera que espera que espera que para que llegue la policía ellos no van a llegar se lo juro porque porque yo no tuve tiempo de hablar con ellos yo no los llamé bueno pero entonces ¿vienen o no vienen? no ellos no vienen además si vinieran yo finiría con ustedes hasta que los dejen tranquilos créanosle hermano créame esa es mi garantía eso se acabó hermano eso se acabó ya me vieron la cara ya saben quién soy bueno igual mi esposo vio la cara de un compañero suyo ¿no? eso lo sé no me queda imbécil estamos en la misma situación tome agarre ese aparato que vayase bien lejos si llega a ver a un policía así se va a despacer avisa avisa que le pasa que cree que se manda solo o que mi amor papi que bueno que estés aquí ya 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 pasó todo ya mi vida ya pasó todo señor yo cumplí con mi parte ahora éste cumpla con la suya ya lo tiene todo váyase ¿pablo? no ese cobarde no quiso entrar está afuera en un taxi esperándonos vigile muy bien acá voy a ver qué es lo que pasa pilas pues ¿no? pilas pues ¿por qué no se van de una vez? ya tienen lo que querían ¿no? cuando mi amigo me diga que todo está bien los dejo tranquilos ojalá lo esperen su amigo no quiso entrar y dejó el taxi encendido para salir corriendo ¿qué quiere decir? lo que mi papá quiere decir es que lo pueden dejar sin nada ¿qué le pasa? ¿por qué no entra? ¿qué está pasando?